Música Culiatán, Sinaloa, sin piedad y sin el más mínimo remordimiento, dos sujetos ejecutaron a un hombre frente a sus dos hijas, de 3 y 7 años de edad, aproximadamente, las autoridades identificaron a la víctima como Víctor Manuel N., de 37 años de edad. Los hechos ocurrieron por la calle Bosques de Caoba, entre Avenida Parque Central y Bosques del Robles, en el fraccionamiento San Isidro. El llamado de acuerdo con los datos recabados en el lugar de los hechos y por las autoridades eran alrededor de las 9 horas de ayer cuando una llamada de auxilio al número de emergencias alertó a las autoridades sobre un atentado en contra de un hombre en dicha colonia. En la escena del crimen se comentó que el hoy oxiso era muy trabajador, por lo que era raro que lo asesinaran. Los agentes municipales asignados a dicho sector, al tener conocimiento, se trasladaron al lugar antes señalado a confirmar el reporte. Una vez ubicado y confirmar el reporte, acordonaron el área y la resguardaron, al mismo tiempo que llamaban al personal de la Fiscalía General de Justicia. Los hechos Los hechos los datos obtenidos por fuentes policiales indican que Víctor Manuel se encontraba en el interior de su domicilio, ubicado en el asentamiento ya señalado, disfrutando de la compañía de sus dos hijas y de su esposa, cuando presuntamente. Dos sujetos de aspecto joven arribaron al domicilio, donde presuntamente uno de ellos toca la puerta, misma que al abrirse se introduce y al tener a corta distancia a su víctima le dispara en por lo menos dos ocasiones. Posteriormente, el agresor junto con su cómplice se dan a la fuga, en la escena del crimen se comentó que el hoy oxiso era muy trabajador, por lo que era raro que lo asesinaran. Elementos de la Fiscalía General llegaron a la escena del crimen, mismos que recolectaron varios indicios que se integrarán en la carpeta de investigación, luego de haber trabajado por más de una hora ordenaron que el cuerpo del infortunado fuera levantado y trasladado al servicio médico forense. En esta nota, asesinatos a Nisidro Culiacán. Gracias. 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 Gracias.